Ahí te va cabrona, y pon muy buena atención, que esto es pa' ti Salud con él Tú puedes decirle que estoy a tus pies Llénate la boca, siéntete orgullosa que yo te rogué No quiero perder al amor de mi vida, si no eres tú quien Y mentira no es Que aún sigue esperando, interrumpa mi peda, algún mensaje tuyo Sonrío pa' las fotos, pero estoy dolido, por Dios te lo juro Y es que hay un problema que nos tiene lejos y se llama orgullo Y mentira no es Yo soy de los pocos que aceptan que quieren volver con su ex A los cuantos tragos se me va a olvidar que te quiero comer Ya estoy dando pena y no vale la pena beber por beber Mentira no es Te margen borracho, pero bueno y sano, yo lo vuelvo a hacer A huevo me gana Y pura fuerza rápida Es no trompeo Y mentira no es Que aún sigue esperando, interrumpa mi peda, un mensaje tuyo Sonrío pa' las fotos, pero estoy dolido, por Dios te lo juro Es que hay un problema que nos tiene lejos y se llama orgullo Yo soy de los pocos que aceptan que quieren volver con su ex A los cuantos tragos se me va a olvidar que te quiero comer Ya estoy dando pena y no vale la pena beber por beber Mentira no es Te marqué borracho, pero bueno y sano, yo lo vuelvo a hacer Ahí te va cabrona Y pon muy buena atención Que esto es pa' ti Salud por él Tú puedes decirle que estoy a tus pies Llénate la boca, siéntete orgullosa que yo te rogué No quiero perder al amor de mi vida si no eres tú quien Y mentira no es Que aún sigue esperando, interrumpa mi peda, algún mensaje tuyo Sonrío pa' las fotos, pero estoy dolido, por Dios te lo juro Y es que hay un problema que nos tiene lejos y se llama orgullo Y mentira no es Yo soy de los pocos que aceptan que quieren volver con su ex A los cuantos tragos se me va a olvidar que te quiero comer Ya estoy dando pena y no vale la pena beber por beber Mentira no es Llevarme borracho, pero bueno y sano, yo lo vuelvo a hacer Y mentira no es Que aún sigo esperando, interrumpa mi peda, un mensaje tuyo Sonreo para las fotos pero estoy dolido y por Dios te lo juro Es que hay un problema que nos tiene lejos y se llama orgullo Y mentira no es Y yo soy de los pocos que aceptan que quieren volver con su vez A los cuantos tragos se me va a olvidar que te quiero comer Ya estoy dando pena y no vale la pena beber por beber Mentira no es Te marqué borracho pero bueno y sano yo lo vuelvo a hacer Deja la marca a esa cabrona a ver si me contesta Ahí te va cabrona Y pon muy buena atención Que esto es pa' ti Tú puedes decirle que estoy a tus pies Llénate la boca Poca siéntete orgullosa que yo te rogué No quiero perder al amor de mi vida si no eres tú quien Y mentira no es Que aún siga esperando Interrumpa mi peda algún mensaje tuyo Sonrío pa' las fotos pero ya estoy dolido Por Dios te lo juro Es que hay un problema que nos tiene lejos Y se llama orgullo Y mentira no es Yo soy de los pocos que aceptan que quieren... Ya... Baila... Mi amor... Dímelo... Yeah baby... I'm the one you love... You care for me... Let's dance... Hey hey... Hey hey... Hey hey... Hey hey... Volver con su ex... A los cuantos tragos se me va a olvidar... Que te quiero comer... Ya estoy dando pena... Y no vale la pena... Beber... Por beber... Mentira no es... Mentira no es... Te margen es borracho... Pero bueno y sano... Yo lo vuelvo a hacer... A huevo mija... Y soy sano viejo... Y pura fuerza rápida... Esto... Tropeo... Tropeo... A huevo... 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 Y mentira... No es... Que aún sigo esperando... Interrumpa mi peda... Un mensaje tuyo... Sonreo pa las fotos... Pero estoy dolido... Y por Dios te lo juro... Es que hay un problema... Que nos tiene lejos... Y se llama orgullo... Y mentira no es... Y yo soy de los pocos... Que aceptan que quieren volver... Con su vez... A los cuantos tragos... Se me va a olvidar... Que te quiero comer... Ya estoy dando pena... Y no vale la pena... Beber... Por beber... Mentira no es... Te marqué borracho... Pero bueno y sano... Yo lo vuelvo a hacer... Que te agradezcan... Déjala... Déjala marco a esa cabrona... A ver... Si me contesta... Ahí te va cabrona... Y pon muy buena atención... Que esto es pa ti... Salud con él... Salud con él... Tú puedes decirle... Que estoy a tus pies... Llénate la boca... Siéntete orgullosa... Que yo te rogué... No quiero perder... No quiero perder... Al amor de mi vida... Si no eres tú quien... Y mentira... No es... Que aún sigue esperando... Interrumpa mi peda... Algún mensaje tuyo... Sonrío pa las fotos... Pero ya estoy dolido... Por Dios te lo juro... Y es que hay un problema... Que nos tiene lejos... Y se llama orgullo... Y mentira... No es... Yo soy de los pocos... Que aceptan... Que quieren volver... Con su ex... A los cuantos tragos... Se me va a olvidar... Que te quiero comer... Ya estoy dando pena... Y no vale la pena... Beber... Por beber... Mentira no es... Llevarme borracho... Pero bueno y sano... Yo lo vuelvo a hacer... A huevo me ganas... Y ser y sano... Y pura fuerza rápida... ¡Esto! ¡Trompeo! ¡Ajue! 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 ¡Hasta la cabrona! Y mentira... No es... Que aún sigo esperando... E interrumpa mi peda... Un mensaje tuyo... Sonreo pa las fotos... Pero estoy dolido... Y por Dios te lo juro Es que hay un problema que nos tiene lejos Y se llama orgullo Y mentira no es Y yo soy de los pocos que aceptan que quieren volver Con su vez A los cuantos tragos se me va a olvidar Que te quiero comer Ya estoy dando pena y no vale la pena beber por beber Mentira no es Te marqué borracho pero bueno y sano Yo lo vuelvo a hacer Si me contesta Ahí te va cabrona Y pon muy buena atención Que esto es pa' ti Salud con él Tú puedes decirle Que estoy a tus pies Llénate la boca Siéntete orgullosa Que yo te rogué No quiero perder al amor de mi vida Si no eres tú quien Y mentira no es Que aún sigue esperando Interrumpa mi peda Algún mensaje tuyo Sonrío pa' las fotos Pero ya estoy dolido Por Dios te lo juro Y es que hay un problema Y es que hay un problema Que nos tiene lejos Y se llama orgullo Y mentira no es Yo soy de los pocos que aceptan que quieren volver con su ex A los cuantos tragos se me va a olvidar que te quiero comer Yo estoy dando pena y no vale la pena beber por beber Mentira no es Te marqué borracho Pero bueno y sano Yo lo vuelvo a hacer A huevo, mija Y ser y sano, mija Y pura fuerza récida ¡Esto! ¡Oh, tropeo! ¡Jajay! ¡Ay, ay, ay! ¡Alte la cabrona! Y mentira no es Que aún sigo esperando Interrumpa mi peda Un mensaje tuyo Sonrío pa' las fotos Pero estoy dolido Y por Dios te lo juro Es que hay un problema Que nos tiene lejos Y se llama orgullo Y mentira no es Y yo soy de los pocos que aceptan que quieren volver con su ex A los cuantos tragos se me va a olvidar que te quiero comer Ya estoy dando pena Y no vale la pena beber por beber Mentira no es Te marqué borracho Pero bueno y sano Yo lo vuelvo a hacer Y no vale la pena lo que might be Y no le ora Ay, 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 caray Tú puedes decirle que estoy a tus pies Llénate la boca, siéntete orgullosa que yo te rogué No quiero perder al amor de mi vida si no eres tú quien Y mentira no es Que aún sigue esperando, interrumpa mi peda algún mensaje tuyo Sonrió pa' las fotos, pero ya estoy dolido, por Dios te lo juro Y es que hay un problema que nos tiene lejos y se llama orgullo Y mentira no es Yo soy de los pocos que aceptan que quieren volver con su ex A los cuantos tragos se me va a olvidar que te quiero comer Ya estoy dando pena y no vale la pena beber por beber Mentira no es Que mal que borracho, pero bueno y sano, yo lo vuelvo a hacer Y mentira no es Que aún sigo esperando, interrumpa mi peda un mensaje tuyo Sonrió pa' las fotos, pero estoy dolido y por Dios te lo juro Es que hay un problema que nos tiene lejos y se llama orgullo Y mentira no es Y mentira no es Y yo soy de los pocos que aceptan que quieren volver con su ex A los cuantos tragos se me va a olvidar que te quiero comer Ya estoy dando pena y no vale la pena beber por beber Mentira no es Te marqué borracho, pero bueno y sano, yo lo vuelvo a hacer Te marqué borracho, pero bueno y sano, yo lo vuelvo a hacer Ahí te va cabrona Y pon muy buena atención Y esto es pa' ti Tú puedes decirle que estoy a tus pies Llénate la boca, siéntete orgullosa que yo te rogué No quiero perder al amor de mi vida si no eres tú quien Y mentira no es Que aún sigue esperando, interrumpa mi peda algún mensaje tuyo Sonrió pa' las fotos, pero estoy dolido, por Dios te lo juro Y es que hay un problema que nos tiene lejos y se llama orgullo Y mentira no es Y yo soy de los pocos que aceptan que quieren volver con su ex A los cuantos tragos se me va a olvidar que te quiero comer Ya estoy dando pena y no vale la pena beber por beber Mentira no es Mentira no es Te marqué borracho, pero bueno y sano, yo lo vuelvo a hacer A huevo mega Y sin ganarle Y pura fuerza récida Es un tropeo Es un tropeo Y mentira no es Que aún sigue esperando, interrumpa mi peda un mensaje tuyo Sonrió Sonrió pa' las fotos, pero estoy dolido, por Dios te lo juro Es que hay un problema que nos tiene lejos y se llama orgullo Y mentira no es Y yo soy de los pocos que aceptan que quieren volver con su ex A los cuantos tragos se me va a olvidar que te quiero comer Ya estoy dando pena y no vale la pena beber por beber Mentira no es Te marqué borracho, pero bueno y sano, yo lo vuelvo a hacer Déjale, 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 marco esa cabrona a ver, si me contesta Ahí te va cabrona Y pon muy buena atención Que esto es pa' ti Salud por él Tú puedes decirle Que estoy a tus pies Llénate la boca Siéntete orgullosa Que yo te rogué No quiero perder Al amor de mi vida Si no eres tú quien Y mentira No es Que aún sigue esperando Interrumpa mi peda Algún mensaje tuyo Sonrío pa' las fotos Pero ya estoy dolido Por Dios te lo juro Y es que hay un problema Que nos tiene lejos Y se llama orgullo Y mentira no es Yo soy de los pocos que aceptan que quieren volver con su ex A los cuantos tragos se me va a olvidar que te quiero comer Ya estoy dando pena y no vale la pena beber por beber Mentira no es Llevarme borracho pero bueno y sano yo lo vuelvo a hacer A huevo mega Y pura fuerza récida ¡Oh, trompeo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ata la cabrona! Y mentira No es Que aún sigo esperando Interrumpa mi peda Un mensaje tuyo Sonrío pa' las fotos Pero estoy dolido Y por Dios te lo juro Es que hay un problema Que nos tiene lejos